Vamos a empezar el nivel 10 de Monument Valley. Ya está prácticamente todo listo. Este nivel se llama el Observatorio. Y con este nivel prácticamente terminamos la primera parte del juego. Hay otras dos variantes. Hay unos apéndices y otras partes del juego. Y en este momento vamos a iniciar el nivel número 10. Entonces. Ya perdí un poquito de práctica viendo aquí el iPad. Vamos a esperar a que esto cargue. Y este observatorio es esta como caja. Como una estructura extraña. En la que Aida se puede mover y desplazar sobre las paredes. En este caso. Ella puede desplazarse aquí hacia arriba en esta curva. Y luego en los puntos de arriba podemos girar a la izquierda a la derecha. Y en los de abajo podemos hacer girar las columnas. Y estas columnas nos permiten pasar por ejemplo a esta otra columna y luego girar. Para luego bajar y entrar en esa puerta. Eso seguramente nos lleva a otra. A otra dimensión. Esto se ve locochón. A ver. Vamos a subir. Aquí podemos girar estas piezas. Podemos subir hacia este como brazo. Está bien loco esto porque son como dimensiones ahí extrañas. Vamos a pasar de este lado y tal vez no puedo. Ahí se abren ciertas puertas. Pero no le veo cómo podemos avanzar. A ver qué tal si subimos aquí. Y ahí abajo hay una puerta. Que yo creo que ahí ya podemos pasar. Ok. Muy bien. Una parte de esto ya lo resolvimos. Ahora. Esto se mueve hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué logramos hacer con eso? Ok. Ahí se abrió una puertita. Vamos a pasar ahí. Muy bien. Hace rato vi un botón. Ahí. Nada más que. Para avanzar hacia ese botón. Posiblemente tenemos que. Eso. Ahí ya se activó una luz amarilla. Por lo regular. Por lo menos. Lo que he entendido. Es que. Por ejemplo. En la. En este observatorio. Entras a un nivel. Activas la luz amarilla. Y nos faltan otras. Dos luces de otros colores. Entonces regresemos. A como habíamos estado hace rato. Giramos. Y nos regresamos. Hacia donde habíamos subido originalmente. Ok. Y aquí. Podemos ir caminando hasta esta otra puerta. Vamos a ver a donde nos lleva. Esta estructura se ve interesante. Parece que gira. Tiene. Estos botones por todos lados. Ok. Ahí va caminando. Giramos. Ahí hay unas escaleras. Vamos a bajar esas escaleras. Que en realidad es bajar. Y luego subir otra vez. Oh. A ver. Vamos a girar esto. Tal vez ahí podemos continuar. Seguramente podemos continuar un poco más. Eso está muy bizarro. Es como. Hasta incluso. Muy loco pensarlo. Cuando estás trabajando aquí en el iPad. Ahí ya no puedo desplazarme. Vamos a ver qué pasa si nos movemos para acá. Giramos. Estoy tratando de ajustar también audífonos. A ver. Aquí creo que podemos mover esta plataforma. Hacia el otro lado. No. Más. Un poquito más. A ver. Más. 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 Ahí. Ahí. Exacto. Entonces ya eso nos permite hacer como un puentecito. Pasamos por ahí. Seguimos caminando. Es complicado. A veces tiende uno a girar hacia un lado. Y las cosas funcionan al revés. Pero ahí por lo menos ya encendimos una segunda luz. Y creo que se abrió ahí un portal para irnos de regreso. Exacto. Ahí ya tenemos dos lámparas prendidas. Nos falta la tercera. Y hay que buscar esa tercera puerta. Que probablemente está escondida. En alguno de los postes. Ahí ya la vi. Del lado atrás está. ¿Cómo vamos a llegar ahí? A ver. Si giramos. Esto así. Para luego irnos de este lado. Doblamos para acá. Y damos toda la vuelta. Creo que con eso logramos ahí llegar a esta columna. Y esa columna se puede girar. Muy bien. Y ya logramos subir las escaleras. Este nivel viene con mucho más densidad de sonidos. Está padre. Me gusta. Y esto aquí como gira. A ver. Vamos a darle vuelta. Ok. Ahí se puede detener. Y giramos hacia un lado. No. A ver. Hacia el otro. Ahí estamos. Ajá. Bien. Ahí tenemos una puerta. Salimos hacia otra de las puertas. Creo que ahí no vamos a poder pasar. Por ahí sí. Muy bien. Ya tenemos. Pasamos al tercer piso. Y aquí podemos girar un poquito más. Ahí está. Cruzamos. Y ahí hay otra puerta. Supongo. Exacto. Esta nos lleva al cuarto piso. Y vamos a ver cómo podemos activar ese botón. Ahí podríamos subirnos a esta plataforma. Girar. 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 Y activar este botón. Con lo cual ya tenemos las tres luces. En este caso activas. Pero ¿dónde está la puerta? No veo aquí la puerta para salir. Ahí está. Del lado derecho. Nada más que tengo que regresarme. ¿Dónde está el cuervo? Este. Giramos. Eso. Y ahí tenemos chance de salir. Con eso regresamos al observatorio. Y ya tenemos las tres luces encendidas. Con lo cual se activa este último punto. Uy. Yo pensé que Aida estaba en la parte de arriba de la superficie. Y no. Está muy abajo. ¿Cómo vamos a cruzar? Oh. ¿Vieron eso? Que se hizo un puente. Se hizo como un puente. Wow. Entonces a ver. Vamos a bajar un poco. Yo creo que podemos girar este. Esta columna. Ok. Luego nos vamos por este. Estas. Como curvas. Y vámonos hasta. La columna. Que ahora ya formó un puente. Y aquí podemos irnos hacia arriba. Y con eso logramos llegar. A la parte de arriba del observatorio. A ver que nos. Sale aquí. Esto es como una. Híjoles. Ya no sé ni cómo llamarles. Son. Una especie de estrella. Y con eso parece que terminamos el nivel 10. El juego todavía no se acaba. Pero por lo menos se acaba. Esta primera etapa. Vamos a darle aquí. Juego. O capítulo completado. Y vamos a ver que sigue. Cargando. Cargando. No sé si tienen que cargar ahí. En una parte. Esta es una animación de. Que ya. Terminamos esto. Ok. Bien. Parece como si estuviera dentro del agua. Están acercando unos hombres cuervo. También aparece algo aquí arriba. Uno de los cuervos cambió de color. Empieza a volar. Un segundo y un tercero también cambian de color. Ok. Todos se empiezan a volar. Solo falta Aida. No estoy haciendo nada. Esto es automático. Supongo que ya es la salida del video. Una corona. También Aida se convierte en este. Aida o avechucho. O como se llame. Con una corona. Una pirueta. Sigue para arriba. Pues esto fue. Monument Valley. El nivel 1 al 10. Aunque sea como una especie de escape. De la vida. Real. A mí me ha gustado mucho jugar esto. Aquí vienen algunos de los. Créditos. Diseño sonido. Todd Baker. Me sorprende. Es uno de los músicos que hizo este. Diseño sonoro. Y esta música. Y pues bueno. Viene toda la lista. De personas que participaron. En este juego. La verdad es que si está. Muy sorprendente. Y bueno. Aquí también vienen. Las redes sociales. Facebook. Fanart. Twitter. Etcétera. Pues bien. Lo logramos. Llegamos al nivel 10. Espero que lo hayan disfrutado. Igual que yo. Y próximamente seguiré con. Los otros niveles. Sale. Nos vemos. Bye.